Ya uno es cosa de prender la televisión y ver que sigue lamentablemente perdiéndose mujeres que siguen perdiendo la veía. Disculpame compañero, noticias de interno, que ya está conectado nuestro primer invitado, Daniel Sampieri. Es un realizador audiovisual que hace videoarte, contenidos teatrales, de música emergente. Él es argentino pero vive en Chile. Con nosotros hoy día encontró Sino Paquete 3.0 Daniel Sampieri. Eso sí, ahora está aquí en Chile. Nuestro vecino argentino. Bienvenido. Está por ahí con nosotros Daniel Sampieri. Un jovencito que está empezando de lo audiovisual. Que está desde Santiago hablándonos. Aquí está. Hola, Daniel. ¿No escuchas, Daniel? ¿Qué? Nosotros no te escuchamos. Debes tener tu micrófono apagado. Es verdad, es verdad. ¿Ahí me escuchan? ¡Ahí sí, sí! Bienvenido a todos los que estamos en el lado. Igual no ha cambiado mucho que decir pero bueno, algo se escucha. Y también los estaba escuchando a ustedes. Y bueno, y escuchaba el tema de recién bastante denso del tema, bastante grave, bastante triste. Así que no sé cómo yo puedo continuar en una charla después de un contenido tan triste como pasó la muerte de una mujer más. muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido por esta conexión. Sí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a la hija. Cuéntanos un poco, Daniel. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de mi vida? Como si hace mucho que no nos viéramos. Bueno, te cuento, hace un año y ocho meses que estoy acá en Tiago. Chile ha sido muy mágico y muy cariñoso conmigo. Y esto, esta conversación que tengo con ustedes lo demuestra. Vine con lo puesto a ver qué hay, qué hay en esta gran ciudad para mí. Y no solo Santiago me ha recogido con mucho cariño, sino también por el sur. El año pasado, haciendo pegas de video, viajé al sur, al Chilodete, a Temuco, a Cunacautín, grabando festivales de rock. Y bueno, es la verdad que no me puedo quejar. Yo soy un argentino que no se puede quejar del cariño que ha recibido en Chile. Y esperemos que se sigan recibiendo, ¿no? Hasta que me echen. ¿Cómo? ¿Te vamos a echar, Daniel? Por favor. Yo soy muy trabajadora y con talentos son las que sirven acá en este país. Muchas gracias, muchas gracias. Pero igual quiero rescatar que en Chile hay mucho, mucho talento. Hay muy buenos realizadores. Hay muy buenos artistas. He tenido la suerte de poder con gente de teatro, con gente de bandas emergentes, del metal, del indie, del rock and roll. Y la verdad es que estoy muy contento de haberme podido cruzar con tanta buena energía. Encontré acá en los artistas locales. Eso es maravilloso, conocer una ciudad a través de sus artistas locales. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Oye, y todo este tema de la pandemia te ha afectado, me imagino, como a todos, ¿cómo has estado desarrollando tu trabajo para poder seguir manteniéndote como lo hemos tenido que realizar todos? Sí, claramente me afectó como nos afectó a todos. Yo venía grabando tocatas, o sea, recitales en vivo. Venía grabando bastante de eso. También empecé con unos videoclips. Y también empecé a trabajar en un sello discográfico como documentalista. Pero la pandemia hizo que algunas de esas puertas se cerraran. Por supuesto, ya no hubo, no sé hasta cuándo, no va a haber tocatas recitales en vivo. Pero bueno, supe reinventarme como todo guerrero chileno. Muchos amigos guerreros los considero yo que se han reinventado. Han buscado la forma de salvaguardarse en esta situación. Y así fue como conecté con unos amigos que han hecho teatro, que hacen teatro, perdón. Y empezamos a hacer teatro infantil para video, o sea, para las comunas. Lo reproducían las comunas de acá de Santiago. O sea, teatro adaptado de forma audiovisual y adaptado con contenido de cuarentena. Eso estuvo muy enriquecedor. Fue muy bueno. Me gustó mucho canalizar creativamente lo que estaba sucediendo porque la cuarentena nos afectó a todos, psicológicamente también, afectivamente. Así que poder canalizar con esas obras de teatro, de una técnica audiovisual, fue muy enriquecedor. Bueno, también estuve ofreciendo a las bandas con las cuales yo grababa Tocatas en vivo. Les ofrecí hacer videos cuarentena. Ellos mismos se grababan, me mandan el material y yo se los edito. Con eso también estuve resistiendo a la situación. Había un pan de videoclips que tenía que entregar, que también hubo una moneda ahí que me ayudó. Bueno, eso estuve haciendo y siguen saliendo posibilidades y oportunidades porque yo creo que el artista chileno y de cualquier país, por más que lo encierres, es un volcán de creatividad. Algo tiene que hacer, algo tiene que inventar. Y bueno, y las redes sociales y todo el tema de lo virtual, pudo apañar técnicamente para reinventar artísticamente los contenidos que veníamos trabajando, tanto los de teatro como yo con las bandas. Bueno, y eso, así que estuvo difícil, pero mientras no se va a hacer videos, algo siempre va a suceder de forma positiva para las actividades que vos, que uno, con el que uno se apasiona. Oye, Daniela, la verdad es que me impresionan las habilidades y lo talentoso que eres con todo lo que trabajas, porque sobre todo eso es lo que uno realza. Y quiero enviarte un cordial saludo que te están incorporando aquí. Lucho Bolsone dice, hola, Sampieri, un gran amigo y persona digna de admirar en su actividad. Saludos desde Argentina. Desde San Rafael Mendoza, Lucho, un amigo. Para que lo conozcan, él siempre me ayuda a llevar bandas de Chile, porque hubo un tiempo en el que llevaba bandas de Chile a tocar Argentina, a Mendoza y a San Rafael. Y Lucho Bolsone, mi amigo Lucho, siempre me ha apañado en eso. Nos ha convertido en donde quedarnos, nos ha alimentado, nos ha embebido, así que siempre ha estado en todo. Ha producido tocatas para que las bandas chilenas toquen ahí. Una vez que pase lo de la pandemia, vamos a volver a esas actividades de ir con bandas chilenas a Mendoza y a San Rafael. Y según tengo entendido, Lucho ya tiene toda una plataforma de medios alternativos, radio, de televisión, como para que si vamos con una banda amiga, podamos hacer una gira mediática. Una banda de puntaderas, por eso que no. Ojalá que así sea así, como dice la pasada. Adelante, compañero, adelante, por favor. Gracias, gracias, que estamos acostumbrándonos a todos estos desfases que tenemos. Pero sí, ojalá se pueda hacer esa gira. Creo que sería fenomenal. En todo caso, yo creo que pasando todo esto de la pandemia, va a haber una explosión de recitales, de fiestas. Me imagino que ustedes van a estar participando en todo, especialmente tú con todo tu trabajo audiovisual. Por supuesto, para mí, para mí, cabros, y con una mano en el pecho, y pensando tanto en mi hija, estoy muy orgulloso de conocer a estos artistas chilenos, a ustedes, a todos los artistas de todo Chile con los cuales he trabajado. Me falta conocer a ustedes, me falta conocer el norte, y ojalá también Punta Arenas pueda conocer. Por ejemplo, cuando solo de viajar a Chiloé, varias bandas se juntaron para llevarme y trabajar con ellos. Le dedicaba un día a cada banda para crear contenido audiovisual. Así que ojalá que también después de la pandemia pueda viajar también tanto al norte como a Punta Arenas. Es bastante, ahí estuve cachando, bastante al sur. En Argentina diríamos allá donde Judas perdió el poncho. Correcto, por allá mismo es, oye, y acá Rodrigo Pérez también te manda, Daniel Sanpieri es un bacán, un abrazo grande de parte de Aquiles. Aquiles igual te manda saludos, se acuerda de Daniel. Oiga, y Daniel, te quiero agradecer en este momentito, que, ¿sí? Con Aquiles viajamos también dos en abril. Con Aquiles viajamos también dos en abril. Ah, ok, también es músico. Sí, Rodrigo, un baterista bacán, como se lo ha devuelto. Él es un baterista bacán. Qué maravilloso. Grandes artistas que tenemos aquí por estos lados. Bueno, quería agradecerte, Daniel Sanpieri, las conexiones y en honor al tiempo, ahora nos tenemos que ir a comerciales porque continuamos con más entrevistas y con más invitados. Aquí te dejamos este espacio para que tú invites a las personas si tienes algunas redes sociales, si tienes algunos seguidores que quieres que te vean o que te sigan. Aquí está tu tiempo para que te despidas de toda la gente que te está viendo y de todos los que están conectados en estos momentos. Sí, eso es lo que yo quisiera. Seguidores, no deudores, no acreedores, sino seguidores. Bueno, mi canal de YouTube es Mi Genio Amor MZA. Mi Genio Amor MZA. Y bueno, ahí pueden ver todos los trabajos que he hecho. Un año y ocho meses hace que estoy acá en Chile. Hartos videos para ver, hartas tocatas, videoclips, de todo un poco. Así que estuve bastante ocupado desde el principio. Así que desde que llegué a Chile estuve ocupado haciendo estas vegas hermosas. Y así que no me puedo quejar. Y muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias por tanta dulzura. Gracias a ti, Daniel. Gracias a ti, Daniel. Espero merecer. Un gusto tenerte en el programa y ojalá más adelante te volvamos a tener también. Ahora nos vamos aprovechando con Daniel también a unos cortitos comerciales y ya volvemos con todo sino pa' qué 3.0. Soberanía 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 Soberanía